Cosa nueva yo haré Así dice Jehová Yo soy tu Redentor, yo soy tu Dios y no hay otro más Otra vez dice Jehová Abriré caminos y ríos en la soledad Descenderá mi gloria Todo ojo le verá O yo soy tu Dios y no hay otro más Otra vez dice Jehová Abriré caminos y ríos en la soledad Descenderá mi gloria Todo ojo le verá Pues yo soy tu Dios y no hay otro más Si Jehová dice Otra vez abriré caminos en el desierto Y ríos en la soledad Él lo vuelve a hacer Pronto saldrá luz Nadie podrá impedir Pues lo que yo hago ¿Quién lo estorbará? Otra vez dice Jehová Abriré caminos y ríos en la soledad Descenderá mi gloria Todo ojo le verá Todo ojo le verá Pues yo soy tu Dios y no hay otro más Otra vez dice Jehová Abriré caminos y ríos en la soledad Otra vez dice Jehová Abriré caminos y ríos en la soledad Otra vez abriré caminos Abriré caminos y ríos en la soledad